No me platicas Es más, lo que debió pasar Antes de conocernos Sé que has tenido horas felices Aún sin estar conmigo No quiero ya saber Qué pudo suceder En todos estos años Que tú has vivido Con otras gentes Lejos de mi cariño Te quiero tanto que me encero Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo tan intranquilo No me platicas ya Déjame imaginar Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que nos conocimos Te quiero tanto que me encerro Tanto que me encero Hasta de lo que pudo ser Y me figuro Y me figuro Y me figuro que por eso Es que yo vivo Es que yo vivo tan intranquilo No me platicas No me platicas ya Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante En que nos conocimos La luz La luz La luz La luz Lejos La luz La luz Gracias.